El Papa Francisco pide ayuda a la comunidad internacional ante la epidemia del ébola. El Pontífice instó hoy a que no falte la necesaria ayuda de la comunidad internacional ante la epidemia de ébola en los países africanos durante un llamamiento tras la audiencia general en la Plaza de San Pedro. El Mi pensamiento va ahora a aquellos países de África que están sufriendo a causa de la epidemia de ébola. Estoy cerca de muchas personas que han afectado por esta terrible enfermedad. Les invito a pregarles por ellos y por los que han perdido así trascidamente la vida. Les invito a pregarles por la comunidad internacional para aleviar las sufrimas de nuestros hermanos y hermanos. Aplausos.